qué tal a todos en este nuevo vídeo les quiero enseñar esta exprimidora de jugos la cual lo compré hace poco porque me pareció bastante práctica bastante fácil de usar y pues me pareció bastante y pues me pareció ideal para hacer un vídeo y pues la caja de por si es algo grande y pues como podrán ver a primera vista es que por si tiene una potencia de 75 watts aparte eso el exprimidor es de plástico o sea la que la que lo exprimir y pues puede exprimir cualquier tipo de cítricos y pues yo en mi caso yo simplemente lo vi allá en el home center o en soy mac como dicen en otros países y me pareció práctico y al abrir en la cara nos encontramos las dos tapas que es como el filtro el exprimidor plástico y la tapa encima que es de plástico transparente y pues si vemos allá más en el fondo nos encontramos la otra parte de la superficie y al abrir más encontramos digamos como él como el pequeñito escurridor y más allá en el fondo que si me costó bastante dificultad y vemos y pero si está bastante duro sumamente difícil no me toca voltear la caja ahora sí y ahí está el motor que la verdad sí está bastante duro de quitarlo pero pues bueno ahí vamos a quitar el plástico que contiene que de hecho está como muy envuelto no sé como que esa parte sino bien protegida y pues ahí está su conexión que es de 110 voltios aunque yo he visto que también funciona a 220 y pues lo que vamos a hacer básicamente sería mirar en el manual cómo se armaría y es bastante sencillo simplemente se coloca tal como como dice en el manual y pues vamos armándolo poco a poco tal como se aprecia no tiene tanto misterio y se va colocando conforme va como conforme se ve en el manual y así quedaría ya listo para utilizar y ya lo que vamos a hacer a continuación sería probarla pero aunque también ahí cometí un pequeñito error o no sé miento 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 estaba bien puesto sino es que no había percatado de que eso había que ajustarlo había que hacer un poquito de presión para que para que todo quede fijo y pues vamos a conectarlo y ensayarlo de por sí esta maquinita no tiene tanto misterio simplemente sería conectarlo al enchufe ya que éste tiene digamos como un cabrecito más o menos de 50 centímetros y a continuación sería simplemente colocar el producto cítrico o el limón mandarina y todo y empieza a funcionar y empieza a exprimir no tiene mucho misterio es bastante fácil de utilizar ustedes se darán cuenta de que eso es así de fácil como se lo digo y no necesito mostrarlo espero que les haya gustado este vídeo y nos vemos en la próxima y y y y y y